La entrega de informes y reportes para un estudiante radica principalmente en la necesidad de presentar una información clara y precisa. A esto entran los documentos PDF, que son uno de los formatos más populares para compartir información, ya que mantienen el formato original del documento y pueden ser visualizados en cualquier dispositivo. Sin embargo, a veces es necesario hacer algunos ajustes, ando que en ese sentido a veces nos complica el proceso de crear un documento y más aún si lo hacemos dentro de Obsidia. El día de hoy vamos a hacer este proceso únicamente haciendo uso de CSS en Obsidia. Así que sin más, comenzamos. Para ello nos dirigimos a Obsidia Academic Port, dar las gracias a Niklas, que es el creador de este Snipe Pet, ya que vamos a tener tanto el Academic PDF Export como el UE2X CSS. Para hacer el proceso de instalación requerimos hacer clic en Copy, el formato de forma directa que podríamos hacer, el Copy Raw Content, que es una de las formas para trabajar. O bien, podríamos hacer un botón clic en Raw, un clic izquierdo, y con Control A seleccionamos todo el contenido. Luego de eso nos dirigimos a Obsidian y en la parte de la apariencia nos vamos en CSS Snippets. Y aquí lo abrimos y creemos un nuevo documento. Este nuevo documento tiene que ser en el formato que nosotros queremos trabajar. Específicamente aquí seleccionamos el nombre que va a ser UITweaks.css, abrimos con el editor de texto y pegamos. Este primer plugin lo que nos va a dar es una apariencia en el modo de visualización. Si gustas, no lo usas, no hay ningún inconveniente. Y el segundo que vamos a usar es el Academic Export. Este nos va a permitir exportar de una forma más amigable, más formal, nuestro documento. Guardamos como Academic Export.css, editamos el fichero y pegamos el contenido. Si conoces o manejas más sobre CSS, que es el estilo, ya puedes modificar el font en el apartado respectivo. O también los subtítulos, qué nivel van a tener, cómo se va a trabajar, cómo va a ser el salto. La parte inicial de los créditos para el autor, vuelve a ser la posición exacta, el background, el borde, más la capacidad de poner un nombre a la figura. Podemos configurar las listas, el formato, el separador de la línea y además el uso de Mermaid para los diagramas. Cuando ya lo tengamos listo, podemos dar en actualizar y aquí tenemos que activar Academic Export y el UI Tweaks. Con estos dos principales ya podríamos trabajar. La diferencia entre el UI Tweaks nos va a dar una interfaz más amigable de una vista directa. Pero primero lo que vamos a hacer para esta prueba es visualizar cuál es el cambio. Puedes ver que es un mínimo cambio visual, pero que vas a agradecer posteriormente cuando estés trabajando. Vamos a exportar el documento en PDF para ver cuál es el resultado. Este es el resultado del uso del CSS. Como ves es mucho más amigable, tiene una mejor maquetación el documento y nos permite trabajar de forma directa. En este caso se ve así de color negro porque estamos con el tema oscuro. Posteriormente vamos a cambiar de modo más claro y veremos el cambio. Le podemos poner código sin ningún inconveniente. Se ve de una forma bastante buena. Y si desearíamos hacer un salto de línea, usamos los tres guiones. Y esto va a ser nuestro salto de línea en el documento. Por ejemplo, acá estamos teniendo uno en la parte de concursos y el otro en la imagen generada por una IA. Después de que seleccionemos esto, volvemos a exportar nuestro documento. Y verás que ya nos ha hecho el salto de línea. Primero en la parte de concursos. Y por último, en la parte del documento de la imagen que en realidad ha sido saltado. Ya no forma parte de la anterior hoja. Para terminar, vamos a ver los resultados. En el lado izquierdo, el documento generado. A partir con el CSS. Y en el lado derecho, el documento que viene en bruto obsidia. A mí en lo personal, me agrada mucho más el documento de la izquierda. Puesto que este nos va a permitir tener un mejor resultado y un mayor detalle de lo que estemos realizando. Dime cuál te parece mejor. Si te ha gustado este video, dale un me gusta. Compártelo. Si quieres algún tema en particular que nosotros hablemos en el canal, háznoslo saber en los comentarios. Estamos este mes con un video diario sobre obsidio. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.